Bueno, Pérez, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a dialogar un ratico sobre el tema de la espiritualidad. Voy a darle la bienvenida a todos los que ya se van conectando con nosotros a este espacio que, bueno, Pérez, hemos trabajado desde el año pasado, desde el inicio de la pandemia, que hemos llamado Teología en Casa, y ahora tenemos dos formatos, ¿no? El formato del show en vivo, del diálogo en vivo, que es este que estamos haciendo contigo, y el formato de podcast, así que todos son bienvenidos a compartir y a estar en este espacio para dialogar sobre los temas de teología, sobre los temas de espiritualidad, y bueno, sobre todo el tema fundamental del cristianismo, que es cómo seguir a Jesús hoy, en este momento presente en el que cada uno se desenvuelve y se despliega. Pues, Pérez, de verdad, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por este primer episodio en vivo que vamos a tener, y bueno, también va a estar disponible luego en YouTube y en todas las demás plataformas. Nada, a todos los que se conectan también desde la plataforma de Instagram de tu parte, de tus seguidores, la bienvenida, muchas gracias, yo me voy a presentar para ellos y luego te presentas tú para los que están de mi parte. Claro, cómo no. Bueno, un saludo para todos los que son ya seguidores del Peregrino Gris, yo soy Marco Enrique Salas Laure, tengo 26 años, soy de la ciudad de Panamá, actualmente estudio teología como laico en la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, con los jesuitas, y bueno, llevo un trabajo amplio aquí en redes sociales de proponer la palabra teológica para, bueno, para decir algo al mundo y para decir algo a lo que hoy estamos viviendo, y para decir algo a los corazones de quienes ya hemos aceptado y hemos asumido el estilo de vida de Jesús. Así que, bienvenidos a esta casa, bienvenidos a este espacio, y vamos a seguir teniendo otros diálogos con otros franciscanos también, y con otros teólogos y teólogas de todas partes del mundo, así que bienvenidos. Querido Pere, es tu momento para presentarte, yo ya te sigo hace un buen rato, así que sé quién eres, pero cuéntanos también a todos los que de pronto por primera vez comparten contigo. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, sé que no es fácil por este cambio de horario, sí, porque estamos bastante lejos, así que te agradezco también la paciencia. Bueno, yo, es decir, mi nombre es Elio. Tengo un video hecho con el significado, ¿no? Pero mi nombre es Elio, soy fray Elio, nacido en provincia de Buenos Aires, Argentina, en el año 1976, así que antes de que se despierte la represión en Argentina, fue una época muy fea, así que saquen la cuenta cuántos años tengo, más o menos. Y bueno, soy conocido también en las redes como Peregrino Gris, ¿verdad? Hace bastante tiempo y estaba sacando la cuenta, son como siete años ya en YouTube, más o menos. Voy a cumplir siete años en YouTube. En Instagram soy un poco más nuevo, es decir, que lo abrí así al público, porque tenía uno personal, pero ahora lo hice público, ¿verdad? Y bueno, estoy acá en Italia, esta es mi tercera vez que estoy ya en Italia. La primera estuve para hacer una, hice una licencia y un doctorado en espiritualidad franciscana, ¿no? Y ahora estoy trabajando en el tema de las misiones de la orden, digamos. Así que bueno, no sé si otra cosa tengo que decir, pero... Mira, para quienes de pronto no sean tan entendidos, cuéntanos un poco la diferencia, ¿no? Porque sabes que en el mundo católico, por este espacio, Pere, también se pasan muchos amigos que son cristianos y de pronto también, como para aclararle a ellos, hay como tres, cuatro órdenes distintas de franciscanos, a cuál perteneces tú y qué es lo particular de la tuya, digamos. Sí, la orden franciscana está dividida, digamos, en tres, ¿no? Los conventuales, que somos nosotros, los observantes o los menores, y los capuchinos, ¿no? Observantes y menores llevan el hábito marrón, y nosotros llevamos el hábito gris y negro, depende. Depende la zona, depende el lugar, nuestro hábito es gris y negro. Entonces, hoy por hoy no hay tantas diferencias. Lo que sí nosotros como conventuales es la tercera o segunda orden más democrática de toda la iglesia. Primero están los domínicos, y después venimos nosotros los conventuales, por el sistema interno que tenemos de elección, de capítulos, de encuentros, y la forma de vivir la obediencia también, ¿no? Pero al fin y al cabo hoy no hay tanta diferencia en nuestro estilo de vida. Bueno, todos profesamos la regla de San Francisco, así que San Francisco de Asís. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, pero yo te invité a que conversáramos un rato sobre el tema de la espiritualidad, a propósito también del curso que has estado haciendo en YouTube, para que no lo conozcan, lo súper mega recomiendo, está buenísimo, sobre espiritualidad franciscana. Pero quisiera, como que pudiéramos hacer el espectro más amplio, si es posible, y luego ir acercándonos un poco hacia el espectro más particular. En líneas generales, ya tú también, como doctor también, y que has estado también en el mundo de la academia, y en tu propia sensibilidad particular, ¿qué sientes tú que es la espiritualidad? ¿Qué crees que es la espiritualidad, en términos generales, antes de entrar a lo particular? Sí, es decir, más allá de lo que uno estudió y la experiencia, yo diría como que para que se entienda un poco, la espiritualidad obviamente tiene que ver con el espíritu, ¿no? Con lo espiritual. Pero es esa, digamos que la espiritualidad es ese estilo de vida que una persona asume a partir de su fe, de la razón y del contexto sociocultural que vive en el momento. Creo que eso es espiritualidad, ¿no? Muchas veces podemos caer en la tentación que espiritualidad es solamente, tiene que ver con lo espíritu, con lo espiritual, ¿no? Como si fuéramos solamente ángeles. Y no, yo creo que es esa síntesis y ese poder asumir la vida desde mi fe, desde la razón y desde lo cotidiano de cada día, ¿no? Eso en rasgos generales, digamos así. Muy bien, muy bien, muy bien. Me encanta. Ahora, ¿qué crees tú entonces que sería lo particular de la espiritualidad de los que seguimos a Jesús, la espiritualidad cristiana? Claro, el tema es el siguiente. De nosotros como cristianos, y esta espiritualidad es lo que yo decía, ¿no? La fe y la razón, digamos, todo este tema de la teología, ¿no? El magisterio de la iglesia y sobre todo el evangelio, la palabra de Dios, ¿no? Esos son los parámetros que a mí me ayudan en mi fe, razonándolos, estudiándolos y llevándolos en la práctica. Eso sería la espiritualidad. Es decir, la base nuestra, como la espiritualidad cristiana, digamos, es el evangelio, ciertamente, ¿no? Es el evangelio. Partimos desde ahí. Esa es la raíz, la base de lo que nos impulsa a vivir la fe, ¿verdad? Después, ciertamente, todo el proceso que ha hecho la iglesia, el magisterio y, bueno, la teología, eso luego, ¿no? Y junto con todo eso, la vida cotidiana de cada día, ¿no? Porque, es decir, lo que tiene nuestra espiritualidad, que es una espiritualidad encarnada, porque Jesús, Dios, se encarna, ¿no? En el Hijo. Entonces, no puede ser una espiritualidad volada, de pajaritos, ¿no? Y así, ¡ah! Si no, una espiritualidad que se encarna en la historia. Ese es el desafío, ¿no? Entonces, todo lo que yo aprendo, todo lo que yo reflexiono, la reflexión del evangelio, por ejemplo, me tiene que llevar a cosas, a encarnar esa fe. ¿Cómo la encarno? En cosas concretas. Eso es la espiritualidad cristiana. Esa síntesis que yo puedo lograr entre la fe, la razón y la vida. Sí. ¿Y cuál es la síntesis que logra Francisco de Asís? Bueno, Francisco, yo siempre digo, Francisco no es que trajo algo nuevo. Francisco lo quiso vivir el evangelio. Punto. Él vivió el evangelio. Lo novedoso de Francisco, que fue justo en una época, y él recupera, digamos así, lo que, viste el curso que vos dijiste, ¿no? De que veníamos hablando, yo hablo mucho del ser menor, la minoridad. El ser menor es la espiritualidad, la kénosis. Recupera eso, el despojo, ¿no? Que hace Jesús, que hace Jesús, que hace el Hijo de Dios, ¿no? Se despoja, ¿no? Se hace hombre, se encarna, se hace pequeño. Entonces, como que Francisco recupera todo, ¿no? Podríamos decir que ese es el aporte de la espiritualidad franciscana. La fraternidad y la minoridad. Que si quieren saber más, hagan el curso, que es gratis. ¡Que es gratis! Pero más o menos eso, ¿no? Es decir, Francisco, a mí lo que me gusta de Francisco es eso. Él conoció el evangelio, se enamoró de Jesús y lo vivió. Punto. Entonces, eso es lo lindo de él. Y sí, trae esos matices, ¿no? Si se entiende el sentido de minoridad y de kénosis, digamos, se entiende todo el resto y se entiende a Francisco, ¿no? Eso, la encarnación. Por eso, para Francisco es muy importante la encarnación, por un lado, y la cruz. Los dos momentos más fuertes de la vida de Jesús, ¿no? Durante varios de los videos que has hecho y donde has trabajado también en el tema de la espiritualidad, te he escuchado también ser un poco crítico con esas espiritualidades que un poco son un checklist, ¿no? De hiciste esto o no hiciste esto. ¿Cómo crees que superamos esa y algunas otras tentaciones que de pronto te vengan a la cabeza desde una espiritualidad cristiana más encarnada, como lo mencionas tú? Sí, lo que pasa es que a veces me da la sensación, yo te digo porque, por las confesiones, ¿no? Ahora no tanto por el tema del COVID, pero yo he confesado muchísimo. Entonces, a raíz de las confesiones me ha llevado a reflexionar todo esto que vos estás diciendo porque me da la sensación que nosotros confundimos espiritualidad o el ser santo, ¿no? Con ser ángeles, ¿no? Y sumarle a eso el tema del moralismo, digo moralismo, no la moral, el moralismo que se nos fue metiendo en la cabeza, ¿no? La culpa, ¿no? Entonces, entre la culpa, el moralismo y el que pensamos que la santidad tiene que ver con esa pulcritud angelical, es una bomba, ¿no? Entonces, caemos en esas tentaciones o en espiritualidades desencarnadas, ¿me explico? Desencarnadas, que no tienen nada que ver con la vida. Entonces, que rechazan, por ejemplo, el cuerpo, rechazan lo material, ¿no? Y piensan que sos más santo si vos no sentís, si no caes en las tentaciones, si, qué sé yo, no sé, si estás mil horas rezando, entonces, ese cómo encontrar el equilibrio, por eso insisto en eso, ¿no? El equilibrio entre la fe y la realidad. Es decir, vos fíjate que los místicos, los grandes místicos nuestros de la iglesia, siempre han hecho obras de caridad muy grandes. Por ejemplo, el Padre Pío. El Padre Pío es un hospital enorme, ¿no? Entonces, siempre los grandes místicos tienden a las obras de caridad, tienden al amor, a la misericordia, a plasmar eso que tienen dentro, lo hacen carne, ¿no? En obras concretas. Entonces, hay ciertas espiritualidades hoy en día que lo que tratan es desencarnar, desencarnarnos. Y eso es peligroso porque nosotros no somos ángeles. Somos criaturas, tenemos un cuerpo, Dios nos creó con un cuerpo para disfrutar de este mundo tan hermoso que Él nos regaló. Entonces, el reconciliarnos con nuestro cuerpo, con nosotros mismos, es muy importante en la espiritualidad. Vos te das cuenta cuando es una espiritualidad sana, cuando eso te abre al amor y al otro, a la reconciliación y a la aceptación de los límites también, ¿no? Entonces, pienso que por ahí va... No sé si respondí a tu pregunta. Sí, sí, sí. Creo que por ahí va la cosa. Hay un camino bien interesante que hay que ir abriendo también en eso. Y creo que también como prestar mucha atención también a eso porque creo que es una tentación aún vigente en muchas comunidades, en las comunidades que yo he visitado y que acompaño y que veo. Siento que está como muy presente. Y sabes que a esto le agregan otra bomba, que no sé si también quisieras poder decir algo de él. Y es la bomba de, y lo acabamos de celebrar, la bomba de la cruz. La bomba de que Jesús está ahí clavado por nuestra culpa y que cada vez que pecas y que te equivocas, casi que tú mismo eres quien está clavándole en la cruz. Y no sé, al menos desde mi perspectiva y desde lo que sé desde mis estudios, me parece que no era tampoco ni siquiera la mirada de Pablo. O sea, creo que es como si Jesús hubiera venido a salvarnos y aún nos siguieran cobrando, por decirlo de alguna manera, la deuda. Entonces, se crea ahí como una bomba también de, es que Jesús está sufriendo por tu culpa. ¿Cómo tú también podrías leer eso? Claro, mira, la espiritualidad franciscana dice que más allá del pecado o no del hombre, ya estaba en el proyecto de Dios encarnarse. Si el hombre no hubiera pecado, Dios encarnaba lo mismo. Dice que, una teología dice que el Hijo de Dios se encarna por el pecado del hombre. Vino a salvarnos, bueno, ese es un estilo. Pero la visión franciscana es, el Hijo de Dios se encarna por amor, porque está profundamente enamorado. Entonces, llega la cruz, no porque, ah, tengo que salvar a estos tontos que pecaron, y ahora cargo con todos sus pecados, no. El amor los llevó a dar la vida. Y él, en ese acto de amor, pagó todas nuestras deudas. Ese es el tema. Entonces, machacar con la culpa, con el miedo, no educa en la fe. Si yo tengo que aceptar a Jesús, no porque, por culpa o por miedo a irme al infierno, o porque si yo peco lo sigo clavando a la cruz. Yo lo acepto a Jesús porque me enamoro de una persona que primero se enamoró de mí y que dio la vida por amor. Y vos, fíjate, si vos lees ahora los evangelios de estos días, de la resurrección, que él se aparece a los apóstoles, lo digo en el video, esto es un spoiler, en el video de hoy a la noche, lo digo. Todos estos pasajes evangélicos están llenos de ternura. No hay ninguna palabra de reproche del Señor. El Señor en ningún momento le dice a Pedro, yo te dije que me ibas a traicionar tres veces. No, encima le dice, me amas. No hay ningún reproche, no hay ninguna acusación, no hay ningún juicio. Entonces, esa es la forma de amar del Señor. Entonces, yo me convierto, es decir, si yo soy un pecador, me reconozco pecado, me convierto, abrazo al Señor, no por miedo o por culpa, sino porque Él me ama. Y me ama con todo lo que es. Eso es increíble en Él. La ternura del Señor. Entonces, sí, eso es lo que vos decís, sí, se machaca con muchas cosas y eso no ayuda, no ayuda al crecimiento, porque si vos te pones a pensar, si yo creo que el Señor, cada vez que yo peco, lo estoy clavando en la cruz, si yo creo que encima ser santo es ser como ángeles, nunca voy a llegar. Y eso me hunde en una tristeza y un desaliento, entonces abandono todo. Claro, creo que ahí la propuesta cristiana termina siendo más una decepción que una buena noticia. Claro. Termina siendo más una decepción. Quería ahora, a propósito de esto que vamos hablando, preguntarte si ves alguna relación, porque te va a hacer una pregunta un poco espinosa, pero bueno, vamos a llegar a ella ahorita. O sea, si crees tú que la espiritualidad de los cristianos de hoy, de este momento, de la iglesia particular que estamos viviendo hoy, si la espiritualidad cristiana tiene alguna incidencia con la evangelización, por ejemplo, ¿crees que hay alguna relación ahí? Es decir, es obvio que si vos vivís una espiritualidad cristiana, siempre estamos hablando dentro de la espiritualidad cristiana nuestra, si vos vivís una espiritualidad sana, como la que estamos hablando, una espiritualidad sana, te lleva a la evangelización. Yo no hablo mucho de evangelización, sino hablo más de compartir la fe hoy en día, porque sí, está bueno eso de la evangelización, pero de compartir la fe, ¿no? Si es una espiritualidad sana, va a llevar comúnmente a anunciar la buena noticia, y a anunciarla de una forma abierta y no, como dice el Papa, no hacer proselitismo, nosotros no hacemos proselitismo, sino que el mismo amor, cuando vos te descubrís amado por Dios, ¿cómo no anunciarlo? ¿Cómo no decirlo? Eso es evangelizar. Evangelizar no es buscar que el otro se convierta o bautizar cinco mil personas, eso no sirve, ¿no? Sino comunicar, decir, mira, soy un pecador y me siento amado por Dios, trato de cambiar, a veces puedo, a veces no, y descubrí en la iglesia que Dios me ama. ¿Te querés convertir? Bien, no te querés convertir, no importa, sigamos siendo amigos y compartiendo la fe. ¿No? Pero está ligado, está ligado la espiritualidad con la evangelización. Ahora, por eso hay que tener mucho en claro de qué espiritualidad estoy bebiendo, porque de la espiritualidad que yo estoy bebiendo, ese va a ser mi estilo de evangelización. Porque si yo creo que, como decíamos antes, mi espiritualidad es en base a este tipo de santidad, ¡Uy, imagínate cómo puedo llegar a evangelizar! No puedo hacer mucho daño, puedo hacer mucho daño, ¿no? Claro. Esto que vas diciendo me hace pensar en otro tema como bien interesante dentro de todo el mundo de la espiritualidad cristiana. Cuando el Papa Francisco saca Evangelii Gaudium y en uno de los numerales dice que un don de la iglesia es la pluralidad, ¿sí? La multiplicidad de miradas, que la iglesia es un poliedro, ¿sí? Con diferentes rostros. Obviamente eso mucha gente lee, y de hecho el Papa lo dice como, me parece a mí como con tono gracioso, ¿no? Dice, y seguramente quien lea esto piense que, ¿no? Como que esto es una locura. Cuando yo miro, pues, digamos, el banco de espiritualidades que hay dentro de la iglesia es amplísimo. Sí. Pero por otro lado se ven estas miradas un poco más sesgadas de, no, es que la espiritualidad cristiana es que tú hagas esto en la mañana, esto al mediodía, esto en la tarde, solo puedes orar de esa forma. ¿Cómo crees que se contrasta esto con la realidad también de la iglesia que tiene diferentes caminos de espiritualidad? Sí, no, por eso yo digo que cada uno tiene que encontrar su camino. No todos nacieron para ser franciscanos. Si no, sería muy aburrido. ¿No? Por eso está la espiritualidad carmelitana, la espiritualidad nerectina, la espiritualidad, qué sé yo, franciscana, jesuita, y uno va buscando, va viendo, y donde se siente cómodo ahí está. Pero dentro de la espiritualidad, yo capaz que veo, porque veo todo desde mi espiritualidad, mi espiritualidad es muy libre también. Es decir, no vas a encontrar un fraile igual a otro. ¿Viste? Es decir, cada uno hace como puede y como el Espíritu Santo nos va llevando. Pero dentro de la espiritualidad, uno trata de esto, hacer la síntesis y decir, bueno, yo quiero vivir mi espiritualidad franciscana de esta manera, en esta realidad concreta. Porque no es lo mismo, por ejemplo, un fraile franciscano o un franciscano en India que en Bolivia o que en Perú, no es lo mismo. Porque la realidad también influye muchísimo. Entonces, yo no puedo decir, ah, esto hay que rezarlo así. El franciscano reza así. Sí, el franciscano en India reza así. El franciscano en Argentina reza de otra forma. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, acá en Roma están acostumbrados a cantar los salmos. Somos tres gatos locos, cuatro, cinco, depende. No, pero cantamos, tienen que cantar los salmos. En Argentina, yo nunca canté los salmos. No sé cantar salmos. Los aprendí acá y los aprendí en Brasil en el noviciado. ¿No? Entonces, decir a la espiritualidad es solo esto. Es reducir el evangelio. ¿No? Porque el evangelio es tan rico. Por eso surgen las espiritualidades. Porque es tan rico, es tan rico, tan rico. El Señor es tan rico que uno, bueno, y uno tiene que aprender a beber de su espiritualidad. Tener en claro eso. Si yo asumo mi espiritualidad franciscana, debo vivir como franciscano, no como Carmelita, por ejemplo. ¿No? Entonces, sí, obviamente, el franciscano tiene sus características, podríamos decir, de vivir la espiritualidad, el evangelio. Sí, eso sí, cada uno las tiene. Pero yo no puedo decir, ah, todos los franciscanos, así. Tu espiritualidad tiene que ser así. Todos los carismáticos tienen que hablar en lengua. ¿Qué sé yo? No sé. No, entonces, en eso hay que tener mucho respeto a la persona. El Señor respeta a las personas. ¿Por qué nosotros? Respetar los procesos. Respetar la persona, la forma de rezar de la persona. Por ejemplo, hay personas que no pueden rezar con el rosario. Rezarán cantando, rezarán leyendo el evangelio. Hay otras personas que sí. Y no por eso son más, ah, yo me recé cinco rosarios, soy más importante. No, no sos más importante. No sé si me explico. Sí, sí, total, total, total. Y creo que es importante que lo digamos, ¿sabes, Pérez? Porque en mucho, y por eso te hacía la pregunta por la evangelización, porque en muchos lugares la evangelización ya no es evangelización que concuerdo contigo, que tiene que ver más con compartir la fe, sino más bien un adoctrinamiento. Y es como, si estás en esta comunidad, es de esta manera, y si no vas a orar de esa manera, pues ya no entras en este espacio. No entras aquí. Cuando yo miro la historia de la iglesia, cuando yo miro el banco de espiritualidad que tenemos, digo, pero es que es amplísima. O sea, incluso, yo no sé cómo ves esto, pero yo cuando acompaño jóvenes, les recomiendo incluso que prueben, mira, fíjate si la liturgia de las horas te sirve, si el silencio, si la meditación, si los salmos, tal, y hasta que encuentres un modo y una manera en la que a ti te sirva, sobre todo, abrirte más al espíritu de Jesús. Claro, porque, aparte, si nosotros decimos la oración, por ejemplo, la oración es un diálogo con el Señor, ¿verdad? Entonces, él va a buscar la manera de dialogar contigo y, por ejemplo, con Marcos puede dialogar a través del rosario, por ejemplo, con Helio a través de la música, qué sé yo. Entonces, yo no puedo, no, Marcos, si vos no rezás el rosario, no, cada uno tiene que ir buscando esa forma dentro de los ciertos parámetros, qué sé yo, y decir, bueno, esta es dentro de mi espiritualidad franciscana, cómo mejor me comunico con el Señor a nivel personal. Después, a nivel comunitario, a nivel fraterno, sí tenemos ciertas cosas, por ejemplo, hay grupos que deciden hacer tal cosa, bueno, lo hacemos en grupo, en fraternidad, pero después, en lo personal, yo voy buscando mi forma de diálogo con el Señor, que es importante, es importante tenerla, y él decide también cómo comunicarse contigo, ese es el tema. Y aparte, otra cosa, yo me acuerdo, cuando era joven, allá, allá cuando era el grupo de jóvenes, y todo eso, me encantaba rezar cantando, tocando la guitarra, hoy no, no te lo hago eso, prefiero más el silencio, la reflexión, otra cosa, entonces, también uno tiene que ver el proceso de la persona, es decir, vos no le podés pedir a una persona que recién se convirtió, o que, por ejemplo, la discusión en la formación que yo tengo, yo fui formador muchas veces también, yo no le puedo pedir a un muchacho que recién llega, que ya empiece con la liturgia de las horas, ¿no? Como hacen los frailes, ni los frailes te lo quieren rezar, le va a pedir a un muchacho que recién llegó, que iba a misa los domingos solamente, y ya del lunes que llegó, lo ponía a rezar todas las horas, ¿no? Tenés que, un proceso, ¿no? Respeto a la persona, poco a poco, ¿no? Porque el Señor respeta los procesos de cada uno, es pedagógico, ¿sí? Claro, por supuesto. Bueno, antes de entrar a una ronda de preguntas de las personas que están aquí y que se conectan con nosotros, Pérez, hay otra cosa que me pareció importante revisar en todo este tema de la espiritualidad, y porque además me resultó muy curioso cuando el Papa Francisco salió a decir esto, y es que, claro, si ves que cuando el Papa Francisco llega, algunas zonas y partes de la iglesia como que sí, al fin, este va a renovar la iglesia y va a transformarla y el Banco de Vaticano y la Curia y todo lo demás, pero recuerdo cuando le hicieron la entrevista, recién fue elegido Antonio Espadaro para la Chiviltad Católica, dijo esta expresión, lo voy a parafrasear, y es que la renovación de la iglesia sobre todo es una renovación espiritual, y eso me pareció como curioso porque, claro, yo, en mi afán también decir al fin esto va a cambiar, la cosa va a poder ser distinta, claro, estaba esperando otras cosas, cosas polémicas, el sacerdocio femenino, por ejemplo, por poner todos los temas más polémicos de los que todavía están ahí, pero luego salir y dicen, es que la renovación de la iglesia sobre todo es una renovación espiritual, ¿cómo lo entiendes tú? ¿cómo lo ves tú? ¿qué has visto y qué has pensado también de esta mirada del Papa Francisco para la iglesia de este momento presente? Lo que pasa es que es lo que yo vengo diciendo también en estos pequeños cursos que hacemos, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, te pongo el ejemplo a Francisco de Asís, todo lo que Francisco hizo, por ejemplo, la opción por la pobreza, no fue una respuesta a las exigencias del momento, sino que fue una consecuencia de haberse enamorado del Evangelio, ¿no? Entonces, si todo lo que hace la iglesia no tiene como base la motivación del Evangelio, es respuesta a la lucha de poderes, ¿no? A búsqueda de vanagloria, a querer conformarse con un mundo que no sé qué. Por eso dice, lo espiritual, si nosotros no nos renovamos espiritualmente, es decir, si la base de los cambios no viene a partir del Evangelio del Espíritu Santo, y no, por ejemplo, el tema del sacerdocio de la mujer, ¿no? Si es un tema de poder, no va a funcionar la cosa, ¿no? Entonces, el tema es eso, ¿desde dónde nosotros queremos abarcar ciertos temas? ¿No? Está bien, lo social me empuja, por ejemplo, todo ese problema que hubo con Amazonia, que decían, los curas se van a casar, qué sé yo, no sé cuánto, hicieron todo un problema y el documento después no dice nada de eso, ¿no? Pero, ¿desde dónde nosotros queremos tomar partido, hacer ciertas opciones, desde dónde se está parando la iglesia, ciertos lugares, ciertos, como se dice, sectores de la iglesia, ¿desde dónde se paran? Por eso, si la renovación no viene desde acá adentro, todo va a ser inútil, todo va a ser inútil, no tiene fundamento, pero que una renovación o ciertos cambios tienen que venir, yo creo que sí, y yo creo que el Papa lo intenta, pero tiene mucho, mucho freno también, pobrecito, hay que rezar mucho, hay que rezar mucho por Francisco, yo creo que él pide que recemos por él justo por eso, justo por eso, yo amo a Francisco, trajo un aire muy lindo a la iglesia, pero sí, nos falta crecer mucho todavía, yo estoy pensando, porque viste que Francisco cuando inició su pontificado decía, quiero una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Y yo estoy pensando hacer un video porque, pero estoy ahí pensándolo, ¿no? Parafraseando a él porque yo hace mucho que vengo meditando sobre esto, yo quisiera una iglesia para todos, para todos, que todos puedan sentarse o ser parte de una iglesia, y no algunos sí y otros no, ¿verdad? como dice el papá, si quiero seguir a Jesús, ¿por qué no puedo seguirlo dentro de la iglesia? Pero bueno, por ahí hay una utopía muy grande, ¿no? el tema de que una persona con ciertas características o ciertas cuestiones de vida, que si yo pueda sentarse a compartir el evangelio como cualquier otro, porque todos somos fratelli tutti, todos somos hermanos, todos somos pecadores, ¿no? Entonces, una iglesia para todos, ese es mi sueño, ¿no? Una iglesia para todos, y creo que sin una espiritualidad, sin la espiritualidad, eso nunca se va a dar, porque siempre va a ser una lucha de poder o se cae en moralismos, en cosas muy duras, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo, Pérez, estamos de acuerdo, yo creo que cuando leía esas palabras, por primera vez, era lo que sentía, ¿no? Porque luego la iglesia se vuelve muy particular o se vuelve mi porción de la iglesia, ¿no? La iglesia de Marcos Alas, y cuando yo hago mis críticas a la iglesia, a veces en mi oración digo, sí, pero es que a veces pareciera que yo quisiera que la iglesia fuera mía, y no, aquí caben todos, o sea, si yo de verdad creo lo que creo, la iglesia es el espacio para todos, tanto para la gente que está en la misma línea teológica que yo como para los que no, también es su iglesia, por más que yo quisiera que toda la iglesia creyera una teología más contemporánea, más abierta, lo que quieras, no toda la iglesia cree eso, pero de todas formas también es la iglesia de ellos, ¿sabes? Como que yo mismo... Sí, sí, que yo no tengo problema en eso, es decir, nosotros tenemos que aprender a dialogar con todos, con todo el mundo, es decir, aprender a dialogar, y lo que a mí me llama la atención es esa falta de diálogo que hay, esa violencia que se genera porque pienso distinto, si no podemos entrar a dialogar y ver, buscar los puntos comunes siempre, ¿no? y si buscáramos los puntos comunes en todas las cosas nos ahorraríamos tantos problemas, ¿no? Que este sí, que este no, que no sé qué, que no sé cuánto, no, busquemos los puntos comunes, ¿no? Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Bueno, Pérez, antes de ya entrar a las preguntas de las personas, primero invitarlos si tienen alguna pregunta en torno al tema de la espiritualidad que quieran hacer, este, y aquí las vamos, las vamos conversando, quisiera retomar de nuevo a lo de la espiritualidad, Pérez, y hacerte dos propuestas, primero, no sé, tal vez hacer alguna, alguna, algunas pistas de lo que es la espiritualidad en Jesús de Nazaret y luego lo otro que puede hacer como un tipo juego en el que en tu experiencia nos digas como, mira, si tú estás pensando esto, tienes que revisar tu espiritualidad, así como, estate alerta si esto pasa en tu espiritualidad porque eso no es espiritualidad cristiana, ¿no? Entonces, lo primero, algunas ideas de la espiritualidad de Jesús que nos queden claras también a nosotros como, bueno, esto, esto, por aquí va la espiritualidad de Jesús y otro, algunas advertencias, ¿no? Algunas alertas de, epa, si te está pasando esto, pilas que eso no es espiritualidad cristiana. Sí, en cuanto a la espiritualidad de Jesús, nosotros tenemos que tener en cuenta que él era judío, ¿no? Y él trató de vivir al máximo su fe como judío, pero, ciertamente, con tintes muy particulares, muy particulares, sobre todo, por ejemplo, el tema de la libertad, ¿no? Y de que, como él dice mucho, esa discusión que tiene siempre con ciertos grupos, ¿no? del judaísmo, que él dice que lo primero está la persona, después la ley, por ejemplo, ¿no? Primero está la persona y después el sábado, por ejemplo, esas particularidades que tiene él así, que son, que uno dice, hoy lo vemos, ¿viste? Porque ya sabemos todo el cuento y la historia y cómo termina, pero para la época era muy revolucionario. La espiritualidad de Jesús que los lleva a los más indefensos, a hablar con los pecadores cuando eso era un gran sacrilegio. La espiritualidad de Jesús que los lleva a perdonar, a comprender, a sentarse en la mesa con todos, lo que yo decía, ¿no? Una iglesia para todos es eso, el modelo es Jesús. ¿Qué se sentaba ahí? Se podía sentar con ricos, con pobres, con pecadores, con prostitutas, con esto, y charlaba y hablaba y atraía porque en su mirada había esa mirada de misericordia. Me encuentro con el hermano, no con el pecado del hermano. Me encuentro con el hermano. Después si me quiere contar los pecados, me contará, pero me encuentro con el hermano. Entonces, esa espiritualidad de encuentro, de encuentro, de salir, él es el que sale a buscar a los discípulos. No lo buscan a él. En la época de Jesús, si había un maestro famoso, ibas vos a buscarlo y te hacías vos discípulo y si te aceptaba, buenísimo. No, Jesús es el que sale al encuentro. Sale a buscar a los discípulos, sale a buscar a los pecadores, sale a buscar a todo el mundo. Es muy charlatán. Muy charlatán en el buen sentido, ¿no? Le gusta charlar, le gusta dialogar, le gusta el encuentro, las fiestas. Entonces, esa espiritualidad de él, una espiritualidad abierta, pienso yo. Creo que esas son algunas claves de su espiritualidad, la misericordia, el perdón, el acercamiento, el abrirse al otro, ¿no? Buenísimo. ¿Y la otra cómo era? Bueno, te invito a que hagamos este juego antes de leer las preguntas de las personas. Sí. A ver, el peregrino gris en su experiencia nos puede, por favor, advertir, no sé, algunas tres o cuatro cosas que tú digas, mira, si te está pasando esto, atención con eso porque eso no es espiritualidad cristiana. Por ejemplo, sentirse mal porque un día no pudiste orar, por ponerte un ejemplo, no sé. Míranos ahí algunas ideas para yo también tomar nota y decir qué está pasando. No, yo te digo cosas que, porque tampoco soy el maestro espiritual acá que vine a darle una lección, sino a partir de mi experiencia de lo que yo he vivido, ¿no? Tentaciones que yo he caído, por ejemplo, las tentaciones que yo he caído, por ejemplo, no es espiritualidad el buscar la vanagloria, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Rezo, me pongo en oración y me muestro ante los otros, ¿no? Que estoy de rodillas rezando, ¿viste? Con las manos así y entonces creo que eso no es espiritualidad, eso es búsqueda de vanagloria, es decir, cuando, lo que yo decía, si tu espiritualidad te está llevando a encerrarte a vos mismo, no es espiritualidad, muchas veces se piensa que soy más espiritual porque me aparto del mundo, no, ¿no? Si tu espiritualidad te está llevando a encerrarte, eso no es espiritualidad, ¿no? Si la espiritualidad, si la espiritualidad que vos profesás en tu iglesia es un gueto, se forman guetos, a nosotros somos, ¿no? Los únicos que rezamos somos nosotros. Eso no es espiritualidad porque la espiritualidad te abre, ¿no? Entonces, yo me creo que porque nosotros hablamos en lengua somos más importantes que los escows, ¿no? Así, no suele, puede pasar, yo no digo que pase, pero puede pasar, qué sé yo. Entonces, esos son algunos, es decir, hay que estar atento, es muy sutil la cosa, es decir, muchas veces pienso que mientras más desencarnado estoy, más espiritual soy, y no es verdad. Es decir, la espiritualidad te lleva a encarnarte, a ser humano. Si una espiritualidad te lleva a ser humano, lo más humano posible, eso es espiritualidad. Pero vos fíjate que extraña la cosa porque nosotros buscamos una espiritualidad que nos desencarne, que nos saque de la humanidad, ¿no? Porque en verdad está la tentación de querer ser como Dios, y Dios hizo al revés, se encarnó. Sí, sí. Somos de terror. Entonces, creo que la clave está ahí. Si mi espiritualidad me está apartando de los hermanos, me está apartando de la realidad, me está llevando a creerme Dios, a buscar la perfección, el ser inmaculado, eso no es espiritualidad. La espiritualidad siempre te va a llevar a una reconciliación con vos mismo, a buscar, sí, a crecer, todo eso, a aceptar quién sos, a aceptar tu historia. Una espiritualidad te va a llevar a formar fraternidad, a formar comunidad, y te va a llevar a no escandalizarte del pecado del otro. Si vos te escandalizás, ¿cómo sabés si una persona es crecida espiritualmente si no se escandaliza del pecado del otro? Porque cuando vos más cerca de Dios estás, más pecador te reconoce. Y sí, entonces, si vos sos pecador, ¿por qué te va a escandalizar del pecado del otro? Sí. Oye, y creo que en eso radica, ¿sabes qué? el Cardenal Renino Canta a la Mesa el Viernes Santo tiró una frase de esas, de esos tuits cañón, de esos tuits cañón, y dijo que la fraternidad cristiana, la fraternidad católica estaba, sí, estaba fracturada, y cuando yo leí el titular, lo primero que pensé es, ¿por qué? Y creo que eso que dices es una de las razones por las que, por ejemplo, yo he encontrado ruptura con otros, y el matoneo aquí en redes sociales, que no sé si te ha pasado a ti ya en tus videos de YouTube, pero aquí, gente que me escribe, gente que dice cosas, que me insulta, que, sí, que no tiene argumentos, o sea, es una cosa loquísima, y digo, pero este tiene la imagen del Jesús de la Misericordia ahí en su perfil, o sea, es esto, ¿sí? Y es el tema de, 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 de un grupo de heraldos, de, de superapóstoles que viven plenamente el Evangelio y que se sienten con la capacidad de poder juzgar la conciencia y el corazón del otro, pero creo que ahí justo parte un poco la ruptura de nuestra fraternidad interna en la Iglesia por algunos que se creen más superiores a los otros, ¿no? Sobre todo el tema de moral. Sí, sí, pero aparte el tema es, si una espiritualidad te lleva a creerte más que el otro, ¿de qué espiritualidad estamos hablando? Si Jesús, el Hijo de Dios, Jesús se encarna, se hace hombre, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? Si es el que siendo Dios es capaz de inclinarse a lavar, a lavarle los pies a los apóstoles y le lava los pies a Judas sabiendo que lo iba a traicionar, perdona a Pedro y hace todo y se inclina, se hace pequeño y yo en mi espiritualidad me quiero hacer más grande que los otros, no va con la espiritualidad cristiana, ¿no? Por eso a la hora de juzgar, a la hora de condenar, no va. Sí, sí, yo te entiendo lo que decís porque a veces me llueve cierto comentario, depende de los videos que hago, pero me llama mucho la atención de cristianos que insultan al Papa o a mí que me dicen usted es un falso cura, qué sé yo, está bien, qué fundamento tendrás, no sé, pero lamento que haya esa violencia en las redes, ¿no? Porque, qué sé yo, puede estar de acuerdo o no, por ejemplo, yo sigo algunos youtubers católicos, otros no los sigo, qué sé yo, pero tampoco voy a insultarlos ahí o a decirle, no, mirá, está equivocado, pero creo que eso, la espiritualidad te tiene que abrir al otro y te tiene que hacer humilde, humilde, ¿no? Ese es el tema. Cuando, por eso, cuando vos ves personas muy orantes pero que no son capaces de, o son racistas o son, viste, muy moralistas, qué sé yo, voy a decir, bueno, no se entiende, ¿verdad? No se entiende, pero bueno. Es un tema que daría para hablar muchísimo más, pero bueno, por el tema de las horas vamos a entrar con algunas preguntas, si te parece, si no, si no, te quitamos un par de minutos más de sueño. Por ejemplo, Felipe, es una pregunta que me parece interesante y pregunta, ¿cómo empezar a practicar la espiritualidad propuesta? Un poco lo que has planteado hoy, la espiritualidad que has propuesto hoy. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál crees tú que es un primer buen paso? Un primer paso es conocerme, ¿no? ¿Quién soy yo? Es el primer paso. Una vez que me conozco, que me reconozco, que asumo quién soy, y eso, mira aquí, implica perdonarse, implica reconocerse, implica amarse, entonces ahí puedo preguntarle al Señor, ¿y quién eres tú? Señor, ¿quién eres tú? ¿Quién sos vos, Señor, para mí? ¿No? Entonces, a partir de ahí, de mi reconciliación y de asumir que soy criatura, puedo ver a mi Dios y caminar juntos. Creo que ahí está la clave. Entonces, cuando yo descubro que soy criatura, que hay un Dios que me ama y que es padre, y si es padre, tengo hermanos, frateri tutti, y ahí caminamos juntos, ¿no? Lo primero tengo que hacer el paso, tengo que amarme a mí mismo, reconocerme a mí, ¿no? Para, bueno, con libertad al Señor también. Creo que esos son los primeros pasos para vivir en libertad, la libertad. Buenísimo, buenísimo. Por acá, José María deja una pregunta también, ¿cómo evitar caer en la vanagloria? Eso que veníamos hablando. Y eso, porque es muy sutil, ese es el tema, por eso, mientras vos más te conoces, vas a saber cuáles son tus puntos débiles, ¿no? Porque el coludo, como decimos nosotros, ¿no? El coludo, el demonio, no te va a tentar por los lados fuertes, sino por los lados débiles. Entonces, si vos sabes que, por ejemplo, la búsqueda de aplausos es una tentación, entonces, vos mismo tenés que ir viendo, bueno, ¿cuáles son las motivaciones que me llevan a tal cosa? Creo que esa es una clave para no caer en la vanagloria. ¿Cuál es la motivación que me lleva a, por ejemplo, me acuerdo una vez, yo era postulante, entonces me mandaron a un barrio a hacer un, a crear ahí un coro para jóvenes. Pero yo acepté más por vanagloria, ¿viste? Para que digan después, qué bien, el postulante hizo acá un coro de 30 personas. Bueno, fue imposible, fue imposible porque, primero, yo iba sin ganas, ¿viste? Los pibes no me daban pelota, ¿viste? Era terrible, hacía un calor, me acuerdo, qué sé yo. ¿Pero por qué? Porque era fundado en mí, en la búsqueda de vanagloria. Cuando yo me doy cuenta de eso, dije, no, Elio, a ver, la próxima vez vamos a empezar a hacerla en el nombre del Señor. Entonces, pero uno no tiene que sentirte triste cuando vos te descubrís así. Dice, bueno, me corrijo, bueno, la próxima vez lo haré mejor. Entonces, la motivación, ¿por qué voy a hacer, para qué voy a hacer tal cosa? Voy a rezar, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué me motiva a ir a rezar? ¿Qué me motiva a ir a hacer caridad? Que me vean, que me aplaudan. Ay, qué bueno, hizo caridad, puso tanto en caritas, ¿no? Entonces, creo que para vencer la vanagloria, tengo que preguntarme, bueno, antes, ¿cuál es mi motivación para tal cosa? Ahora, si descubro que mi motivación es la vanagloria, no me tengo que tirar atrás, la cambio. Digo, bueno, ahora que descubrí que la vanagloria, no, lo voy a hacer por amor a Cristo, lo voy a hacer por tal cosa, purifico la motivación. ¿Me explico? Muy bien. Pero antes de proponerte otra pregunta que han dejado por aquí, yo te hago una. Esta espiritualidad la puede vivir quien sea, incluso aquellos que hoy no encuentran un espacio dentro de la iglesia y ya sabes de qué tipo de personas me estoy refiriendo. ¿Qué? ¿Qué persona? Me estoy refiriendo justamente a propósito de la polémica de hace un par de semanas del responsum de la Congresión para la doctrina de la fe sobre el tema de las bendiciones a las parejas homosexuales y todo el lío que ha habido también con tu video de hace un par de años sobre el tema. que sacaste como dos de esos videos. Entonces, me hago la pregunta y lo hago con toda la serie y la caridad del mundo por mis amigos y por mis amigas que forman parte de... forman o no forman parte del colectivo son personas homosexuales y que también hacen la pregunta bueno, ¿yo puedo vivir esa espiritualidad? Porque si no pertenezco a la iglesia igual la puedo vivir o si no me dejan estar igual la puedo vivir como lo ves tú. Es decir, como dijo el Papa aquella vez que dio tanto que hablar, ¿quién soy yo para decir a una persona homosexual que quiere seguir al Señor? Es decir, ¿el Evangelio lo podemos vivir? Que nadie te diga que no podés vivir el Evangelio. Ciertamente el Evangelio se lleva a vivirlo en fraternidad. ¿Verdad? Por eso yo estoy insistiendo en una iglesia para todos. ¿Quién soy yo para cerrar las puertas? ¿Quién soy yo para cerrar las puertas? ¿Acaso no la tengo que ver? Yo siempre me pregunto, ¿no? Nosotros decimos la iglesia es madre. Decimos así, es madre. Pero a veces es una suegra. Es decir, la iglesia es madre, entonces la madre acoge a sus hijos. Yo te digo, trabajé en pastoral carcelaria, trabajé en un montón de cosas, ¿no? Pero la otra vez ponía como ejemplo eso. Una mamá que sabe que su hijo está en la cárcel, que es culpable, que todo eso, no lo abandona nunca. va y lo visita y le lleva cosas y nosotros muchas veces como iglesia, no, no, es pecador, no, no, no. Hasta que no se convierta, hasta que no cambie de vida, pero ¿quién soy yo? Yo que estoy adentro, que soy fraile, sigo siendo pecador y le estoy pidiendo al otro que deje de ser pecador antes que yo. ¿Por qué? Es decir, dejemos de ser pecador juntos dentro de una iglesia que te acoja, ¿no? El evangelio no es puedo vivirlo, no, tengo que vivirlo. Ese es otro planteo que yo no tengo que decir puedo pedir permiso, puedo vivir. No, es mi derecho vivir el evangelio. Pero para eso lo tengo que conocer, para eso me tengo que comprometer, para eso tengo que luchar. Si crees que el evangelio es te da vida y bueno, hay que vivirlo. Y no dejes que nadie te diga que no lo puedes vivir. Es lo que decíamos, Jesús se sentó a la mesa con todo el mundo. Seguramente más de uno va a decir, sí, pero le dijo a la pecadora, vete y no peques más. Ese es el argumento favorito. Sí, el argumento favorito porque decir atrás de eso nos cubre, pero es siempre lo mismo, es decir, yo cuando si saco ese argumento es porque yo me siento mucho más digno que la otra persona y ante los ojos de Dios ¿quién es digno? Ninguno de nosotros es digno. Nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de acompañar, de abrir puertas, no cerrarlas, de abrirnos al diálogo, de escuchar, de expresar, de esperar los procesos. No, mira, yo te digo, nosotros los frailes tenemos muchas posibilidades que la gente común no tiene. Estudios de filosofía, teología, podemos ir al psicólogo las veces que quieras, tenemos, hacemos retiro todos los años, si te cansa alguien te cambias de convento, todo eso y somos pecadores, imagínate las personas que no tienen la misma posibilidad, que no pueden hacerse un curso, que no pueden hacerse un retiro al año, que no pueden ir al psicólogo, que no pueden nada y encima le damos con un caño, aparte de esa manía que tenemos de reducir todo a lo sexual, parece que el único pecado que ocurre es eso, ¿no? y no, si no, ¿qué sentido tiene Fraternititi? Si somos hermanos, pero hay más hermanos que otros, entonces no, la iglesia tiene que ser abierta, aunque cueste, no es fácil, no es fácil, no es fácil, pero yo te digo esto, Marcos, la persona no cambia porque nosotros se lo digamos o porque salga un decreto, la persona cambia de vida o abraza el evangelio cuando se siente amada, cuando se siente amada, de la única manera, si vos te sentís amado, abrís tu corazón, cambiás, te renovás, pero porque yo te diga, che Marco, deja de pecar, mirá que sos un pecador, si vos me sonríes ahora y después dice, cura que se va a en mis 26 años eso no ha funcionado conmigo, no, dice, pero, entonces eso, es decir, el evangelio debe ser vivido por aquellos que quieren vivirlo, ahora, el problema está dónde, porque a veces lo queremos vivir, pero no encontramos el lugar, y tendría que ser la iglesia el lugar, dónde vivirlo, y qué pasa, ¿no? Entonces, pero a veces, bueno, no quiero hablar mucho, después me van a cancelar, por su culpa. Como dice un compatriotatorio argentino que está por aquí, Agustín, por ahora, gracias a Dios, no hay censura teológica por redes, así que podríamos hablar con un poquito más de libertad. Pero bueno, una última pregunta, y si quieres un último mensaje de tu parte, para que ya también puedas ir a descansar, por aquí, déjame también la pregunta sobre este último movimiento que ha habido también dentro de la espiritualidad cristiana, bueno, digo último, pero ya tiene bastante herencia, de juntar, de mezclar, de dialogar con otras espiritualidades y con otras prácticas espirituales como el yoga, por ejemplo, ¿qué piensas de eso? Sabes que la Conferencia Episcopal de España también es un documento como formal sobre el tema, intentando zanjar las preocupaciones de la gente, aún en América Latina en algunos espacios hablar de eso es casi que hablar de herejía y algo que está prohibido. ¿Crees que es posible? Por ejemplo, hay una experiencia en Estados Unidos de los jesuitas de yoga ignaciano. Me ha parecido una propuesta interesante, pero bueno, dejaban la pregunta aquí y también quería hacértela, ¿no? ¿Cómo ves esa relación que hay y esas búsquedas que hoy también se dan un poco en las periferias de la iglesia de buscar otras cosas porque de pronto lo que hemos ofrecido aquí no ha sabido calar en el corazón de la gente? ¿Cómo lo ves? Claro, el tema es ese, ¿por qué la gente se va en búsqueda de otras cosas? Lo que vos dijiste, porque nosotros estamos creciendo nuestra espiritualidad es rica, la espiritualidad cristiana es riquísima, lo que pasa que como decíamos antes, solamente nos quedamos a adoctrinar y nos olvidamos de la experiencia, pero eso porque no tenemos experiencia de Dios. Todo pasa por acá, la catequesis pasa por acá, adoctrinamos, ta, 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 te tienes que aprender los desmandamientos y listo. Entonces, ¿y la vivencia dónde? Ciertas espiritualidades, ciertas prácticas, da la sensación que dan más vivencia que otra cosa, entonces la gente se va para esos lados, ¿verdad? Yo lo que creo, por ejemplo, no estoy muy metido en esto del yoga ignaciano o estas cosas así, no profundice en eso, ¿no? Pero pienso que las cosas tienen que estar claras. Cuando yo tengo en claro mi espiritualidad y conozco mi espiritualidad, no voy a estar buscando en otro lado o en otras cosas, ¿no? El tema es que nosotros nos tenemos que preguntar por qué la gente va, por ejemplo, a la New Age y todas estas prácticas así, ¿por qué buscan ahí? ¿Viste? Es decir, ¿qué estamos ofreciendo nosotros en verdad? Porque nosotros también tenemos la contemplación, tenemos la meditación, ¿no? ¿Y por qué se van a buscar en otro lado? Precieron que van a otro lado, ¿viste? Bueno, ¿no entendés? ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos enfatizado solamente en adoctrinar, en saber de memoria, en estudiar tal cosa, ¿no? Y la experiencia de Dios, ¿dónde? Cuando hacemos oración, ¿no? Cuando contemplamos la vida, ¿dónde quedó eso? Dice, los padres del desierto, los monjes, tenemos una tradición enorme de espiritualidad, lo que pasa es que la gente no lo conoce, porque tampoco nosotros conocemos, entonces transmitimos nomás ahí, ¿viste? Muy superficial lo nuestro, claro, cuando es superficial y cualquier cosa te tambalea la cosa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que conocer, ¿no? Conocer nuestra fe, nuestra religión, nuestra espiritualidad, pero al mismo tiempo ese equilibrio de vivenciar, poner en práctica, ¿no? Lo que yo hoy aprendí. Francisco no se quedó solo maravillado con el Evangelio. Cuando fue descubriendo el Evangelio, lo primero que hizo fue ir besó al leproso, ¿no? Entonces, lo llevó a, lo impulsó a. Creo que por ahí va la cosa y entonces no mezclás, no te metes en cosas raras, así. Estaba pensando el otro día hacer el video sobre estas cosas también. Pasa el tiempo, ideas no me faltan, pero me falta un poco de tiempo. Bueno, ¿sabes qué? Con esto, a mí una de las cosas que me preocupa como formador en algunas comunidades y espacios donde me invitan es lo poco que se conoce la espiritualidad de Jesús. o sea, la gente ha asumido que Jesús es cristiano y me parece una locura, o sea, su experiencia de Dios, o sea, ¿cuál es la experiencia de Dios de Jesús? Mucha gente que nunca se ha preguntado eso, o sea, que simplemente ha vivido como si eso no importara y digo, es que eso es nuclear, porque, ¿por qué los discípulos le van y le preguntan que les enseñe a orar como les enseñaba Juan el Bautista a sus discípulos? ¿Por qué? O sea, hay algo muy importante, entonces creo que hay un ejercicio chévere de hablar también un poco más de nuestra propia espiritualidad y un poco de hacer formación ad intra de la iglesia, ¿no? De gente que conozca también la espiritualidad de Jesús y las espiritualidades que tenemos que son un montón, o sea, no acabamos. Sí. No acabamos. Pero lo que pasa es esto, fíjate que ¿por qué al Señor le preguntan, le dicen enséñanos a orar? Porque lo veían orar, veía que había algo, en su oración había algo especial y en nosotros no pasa eso, no pasa eso, es decir, ¿cuándo vos ves a orar? Bueno, por ahí hago una pregunta muy, pero, ¿ves a orar al párroco de tu parroquia o, qué sé yo, a los dirigentes, pero no para que se estén mostrando, sino así, vos, wow, te lo encontraste está rezando, este, es decir, la espiritualidad eso te lleva a vivir eso que vos crees, ¿no? Acercarme lo que vos crees y ahí te haces, transmitís así la espiritualidad, no hace falta ponerte a hablar y a dar clases, ¿no? Es decir, la espiritualidad tendría que salir por los coros, que eso es lo que le pasaba a Jesús, Jesús vivía lo que decía, entonces por eso llamaba la atención y dice, enséñanos a orar porque vemos que vos oras de una forma que los otros no lo hacen, entonces enséñanos cómo tenemos que orar, Padre Nuestro. Bueno, buenísimo, Pérez, algún mensaje final que quieras dejar, que quieras compartir y por favor regalarnos también donde te encontramos en las calles digitales como llama Francisco para conectar contigo. Sí, en las calles digitales sobre todo en YouTube, como Peregrino Gris, pongan Peregrino Gris le va a salir ahí y todo y después también acá en Instagram, esos son los que más uso porque Facebook uso pero publico no más el Evangelio del día, ¿no? Pero acá estamos acá. No, y mensaje, ¿no? Ya es suficiente con todo lo que hemos hablado, creo que hay mucho para rumiar ahí, podría haberme lanzado más pero bueno, viste que uno tiene que irte a poco también, ¿no? Y bueno, no sé si quieren les regalo una bendición. Por favor, buenísimo. Ok, bueno. Dios Padre bueno y misericordioso en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo e intercesión de María Santísima y de San Miguel Arcángel los bendiga, los proteja y conceda la prosperidad y la salud del cuerpo y del alma en el nombre del Padre, del Espíritu y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, querido Pérez, gracias, te mandamos un abrazo hasta Italia, cuídate mucho y seguimos conectados por aquí, gracias por aceptar la invitación y por compartir este espacio. Bueno, muchas gracias a vos y gracias por todo. Me hubiera gustado charlar más, pues ya lo vamos a hacer personalmente algún día. Así será, así será. Me gustó. Tú con mate, yo con café y compartimos un rato. Dale, dale, cómo no. Bueno, un abrazo. Dale, cuídate mucho a todos los que estuvieron aquí, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Este episodio lo van a encontrar en Spotify y también lo van a encontrar en mi canal de YouTube, ahí pones Marcos Salas, Teología en Casa, en YouTube y también te aparece todos los episodios de este espacio donde hablamos sobre teología, sobre espiritualidad, hablamos sobre seguir a Jesús y tratamos de formarnos juntos. Así que a todos los que vinieron de parte de Pérez, muchas gracias. También me pueden seguir por aquí, dejar su like, su comentario y seguiremos encontrándonos en estas calles digitales. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Chao. Hola, hola, soy Marcos Salas, todavía no te vayas, te dejo aquí un par de videos por si te interesan y recuerda, dale like, dale a suscribirte y dale a la campanita, deja tus comentarios y estaré feliz de seguir compartiendo este espacio contigo.